bueno pues estamos aquí jugando con desconocidos comparto por discos una campaña de la pecho que estamos dejando en el disco que estamos hablando lo oyen la grabación estoy grabando esto o poder hablar de la familia por ahora simplemente chicos estoy jugando no es ningún directo ni nada pero en discos que si lo estáis viendo no se ve bien no pero no quiero hacer todo yo por dios el otro venga más y el otro leyes el lilly creo que es el más noob de todos los que están jugando aquí no pasa nada todo tiene que aprender está claro habría que verme a mí jugando bueno es lo mismo aprendiendo pero nadie nace está bien lo recarga 6 y algunos nunca aprenden como tome panda pero bueno mira vómito en aquí este de bilis bomb Y no la cogen. Y no la cogen, güey. En serio. ¿Y los botiquines se los fulminaron todos o se los dejaron en el refugio? Ya, flipo, tío. El coche. Mira, mira cómo los tumba todo, mira. Y estoy quemándolo y lo vuelvo a quemar, Láser Lily. Lo estoy quemando y lo vuelvo a quemar. Mira, mira, le da la piedra. Se aplica, ¿no? Ahora. De repente son gente que recibe en transcurso. Absolutamente. Porque ahí se rega es que no está peor por la caída del coche. No te preocupes. Tranquilo. Todos caemos a veces. Todos caemos a veces. Vamos a volver a curar a ceregar. Ya está. Again. A low pressure. Por aquí tenemos arma. Creo que lo consiga. Y la 44 se curar metió. La madre. Lo vas a dedicar. De ti aprende. De ti aprende. No, no usan ningún botiquín. He usado los dos botiquines que llevaba y el de cien de refugio. ¿Cómo era de esperar? Yo de ti aprendí a aguantar bociquines a 30% de vida Antes era barra en amarillo y me tomaba bociquines ¿Cómo que Fran? ¿Antes estoy esperando un zombie ahí? Spitter a la derecha ¿Por qué me dispara el otro? ¿No lo han visto? Ya empezamos Y encima que le ayudo dos veces ¿Por qué hay gente que no sabe retener gases? Jajaja, qué engaña ¿En serio? ¿En serio? ¿No es broma? Debemos encontrar algún botiquín ¡Al mapa! ¡Súper! ¡Ay mierda! ¡No, no, no! Se salió Y yo andando despacito Sin munición en breve Ahí ven un spitter Aquí hay armas No Me dispara Pils aquí no hay tampoco de regalo hoy Tengo 29 balas Voy a sacar al Luis Al botteo Me bebo una Me bebo una Estoy jugando Gracias, hijo Por ese camión Solo hay bidones Putos bidones, nen No hay ni un Nada de munición Nada Mira el Luis Qué pro Mira el otro Qué pro quemando Muy bien Laser Lily Is there Laser Lily Ah, y se desconecta La bandana Total Mira, mira el Luis Cuando quiere llegar Estoy sin balas No 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 Estoy atrapado Sí, cuando me cure te escucharé. Y ahí viene el zombie y el Luis no hace nada. En el que veis que tonterías, así que la gente que va a bajar el deforme. Verdad, entras, la gente se desconecta, no hacen nada, no saben dónde están las cosas tampoco. Y no quería pillar el botiquín de afuera. Se nega, cúrate. No, no se cura. Solo se tiene Xbox 360 es mucho peor. Todo dice. Y se queda ahí. La gente disparándose, como la nada, ¿verdad? Sí, no, porque sí, simplemente. Mierda, me caigo. No tengo ángulo. Qué tibia. ¿Eh? No, no. Me estaba mirando la hora porque ya estamos metiendo. Ah, muy bien. Pues sí, chicos, esto es lo que sucede con The Fordef. Normal que la gente se piense que el juego. Esto es siempre lo mismo. La gente se va, el otro no ayuda. Se me pone lo post delante. Obvio. En fin, lo estáis viendo, ¿no? Supongo. Por el disco. ¿Y yo? Alguien lo está viendo de vosotros. Yo estoy perdiendo. Estoy perdiendo. ¿Estás qué? Estaba ahí perdiendo. No le veo más complicación a esto, la campaña random que me colaba ahí. El bill. Que era, no, se le ganó. un alejón a los otros de aquel que ya se ha ido vamos a por el tan esta gente ahí está el tan de por money el tan a esta venga debería ser de papel no mirad bien se pone delante para gastar botiquines todos se ponen delante para gastar botiquines pero realmente no había más dificultad en una campaña random que es normal como pueden ver no debo de estar en bélgica o si tengo 50 de pin vamos arriba bueno ok el generador está apagado típico de terapecho que es típico toca toca narices vamos a hacerlo así y un creador que se apaga en el porque porque es así el juego chicos disparan a mi cojones disparan al boomer ahora sí es un generador bien vámonos un tan y los amas munición listo para el tanque puñetero boomer tío de cambio que le quieres dar por cierto estoy jugando con los auriculares iguales pero nuevos no me ven ahora que está la cámara y si se nota obviamente que son los mismos pero se nota que presiona mejor las orejas está claro que ya nosotros se oye más los ruidos también de los que están en discos porque hacen tanto ruido a que me pillan el smoker a última hora por quedarme solo el típico vámonos coño que me engancho con la pared qué bonito me engancho con la pereca super pro chicos el otro estupendo estupendo anda yo que quería hacer una levantada como la que tengo que hacer ahora mismo no el bill pero vomitona y vámonos porque si no muere el chico venga pero dónde va serenga wey dónde va tío le ponemos emoción bueno este ha sido el segundo capítulo de terapia de choque con desconocidos hemos acabado al final con dos bots porque así es left for dead desgraciadamente en el mundo online en donde no te conoce nadie pero gracias a dios por decir gracias a las estrellas o gracias a los subarus o quien quieran nosotros somos somos una familia es lo que iba a decir y podemos jugar juntos en esta ocasión que simplemente me metido en una partida en rando sin más voy a dejarlo aquí en la grabación es una grabación chicos ya lo subiré hasta la próxima